La ciencia detrás del baño o solución electrolítica. En los procesos electrolíticos, el depósito del metal se logra usando una fuente de energía externa, voltaje, que produzca una corriente eléctrica dentro de la solución o baño. Resulta conveniente entender un poco más la ciencia que está detrás de cómo funciona esta técnica, y ese es el objetivo de estos artículos. Y en esta ocasión comenzaremos a tratar el tema de las soluciones electrolíticas, siendo este el componente sobre el que giran la mayoría de las decisiones sobre los demás componentes de un proceso de recubrimiento electrolítico. Cátodo y ánodo En la celda también hay otros elementos como el rectificador de corriente, agitadores, calentadores, filtros, etc. En esta ocasión nos centraremos en la solución electrolítica. Entonces hay que resaltar que, toda la conformación de la celda existe para realizar un proceso de transformación físico-química precisamente en esas regiones llamadas interfaces. El primer fenómeno físico-químico se presenta al sumergir una pieza de metal dentro de una solución acuosa que contiene iones de ese mismo metal. Por lo regular hablamos del ánodo. En ese momento se realizará un intercambio de iones del metal entre dos fases, sólido y líquido, o sea, en la interfase entre el metal y la solución. Es decir, algunos iones del látiz del metal, sólido, entran en la solución, líquido y viceversa. Durante un cierto tiempo se produce un desequilibrio en la interfase al pasar más rápido iones de carga positiva del metal a la solución. Esto hace que un exceso de electrones se forme en la frontera de la interfase del lado del metal cargándolo negativamente. Este desbalance de cargas negativas atrae más iones desde la solución, que al saturar la frontera entre ambas fases, acabará frenando por repulsión el rinco de átomos desde el metal hacia la solución alcanzando una reacción de equilibrio tipo oxidación-reducción en la interfase. Oxidación en el metal al ceder electrones a los iones de la solución y una reducción en esta última al ganar electrones del metal. Esta reacción tipo reducción-oxidación lleva a un equilibrio energético en la transferencia de iones entre ambas fases, dando como resultado un voltaje o potencial de equilibrio también llamado voltaje de polarización. Con la interfase en equilibrio, cada átomo que sale de la pieza de metal es sustituido por un ión que ingresa desde la solución. Recordemos que no se ha aplicado corriente eléctrica todavía. Este voltaje de polarización debe ser superado por la fuente de voltaje o rectificador de corriente para inducir una circulación de corriente a través de la solución electrolítica que facilite la adherencia de iones de metal disuelto en solución en el cátodo. Para cada par o combinación de tal solución, se ha determinado experimentalmente este potencial de polarización que por lo general se muestra en forma de tabla en la literatura técnica sobre este tema. Este parámetro se conoce como potencial de electrodo estándar y es un dato que es usado en diversos cálculos de proceso que se describirán más adelante en otros artículos. Se calcula midiendo el potencial o voltaje de la celda de un par metalión en particular, respecto a un electrodo estándar de hidrógeno usado como referencia de 0 volts a través de un puente salino o una membrana porosa como se muestra en la imagen. El electrodo estándar de hidrógeno se abrevia como SHE, por las siglas en inglés. El electrodo SHE usado en ese caso es de platino inmerso en gas de hidrógeno a una atmósfera, inyectado en una solución de ácido clorhídrico. Los detalles de cálculos sobre eso puede consultarlos en la sección de atribuciones en la descripción de este video. Esta tensión de polarización estándar de equilibrio es dependiente del tipo de sal electrolítica, su concentración en la solución acuosa, la temperatura y el tipo de electrodos. Las tablas que se presentan en la literatura por lo regular están basadas para un factor de actividad estándar de 1, tomado a una temperatura estándar de 25 grados centígrados y una concentración de 1 mol por litro de la solución iónica disuelta. No necesariamente una actividad estándar con valor de 1 se presenta a una temperatura de 25 grados celsius y una concentración de 1 mol, pero estos parámetros de la celda estándar son tomados bajo esas condiciones. Se usa entonces la ecuación de Neans para calcular el potencial para otras temperaturas y concentraciones. Entonces para condiciones de reacción no estándar o de actividad iónica diferente de 1, con esta ecuación calcularemos el llamado potencial de electrodo reversible. También lo invitamos a visitar nuestro blog en la siguiente dirección, www.inistec.com.mx-blog y busque el artículo titulado, Electrolitos, leyes de Faraday y cálculos del proceso electrolítico primera parte, en donde profundizaremos un poco más acerca de este tema. Esta es la ecuación de Neans mencionada. E superíndice 0 es el potencial de electrodo estándar del par metal M diagonal Mz+, que se obtiene de las tablas de la literatura sobre galvanoplastia, es decir, el potencial de electrodo sumergido en una solución iónica tal como se mostró un poco antes. En donde M representa ese metal, pudiendo ser cobre, plata, hierro, cromo, oro, etc., y Z signo de más es el número de iones involucrados en la solución iónica particular para ese metal. R en chayúscula es la constante de gases, que es igual a 8.3144 holes sobre grado kelvin mol. T es la temperatura de la solución en grados kelvin. Z, como ya vimos es el número de electrones faltantes en el ión metálico de la solución. Y F, la constante de Faraday, 96.487 coulombs por mol. Las unidades resultantes son holes por coulomb, que también equivale a voltios. El logaritmo natural de ADM Z más es adimensional, siendo que ADM Z más es la actividad iónica, un parámetro relativo a la química de la solución usada. Y ahora esta es la fórmula de la actividad iónica. Esta actividad iónica del metal M en solución, ADM Z más, es directamente proporcional a la concentración iónica del metal en la solución, CEDM Z más, medida en mol del metal M por litro de solución. El factor de proporcionalidad, la letra gamma, se le llama coeficiente promedio de actividad iónica. Este coeficiente promedio de actividad, es la media geométrica del coeficiente de actividad individual de todas las especies presentes en la solución, debido a la interacción tanto de los aniones y cationes entre ellos, como de los cationes con los aniones presentes. Este factor gamma, puede ser un valor entre 0 y 1, y será dependiente de la interacción entre iones en solución. Puede calcularse más que medirse, pero eso ya tiene que ver más con la ciencia química y está fuera de los objetivos de estos artículos. Sin embargo, la correlación directa entre el valor del coeficiente de actividad gamma con la media geométrica de interacción iónica hace que su valor se aproxime más a 1 en tanto la concentración, y por tanto la interacción entre iones sea más pequeña, y se aproxima más a 0 en tanto la concentración e interacción entre iones aumente, o sea, para concentraciones más altas. En el próximo video de esta serie, mostraremos un ejemplo de la diferencia entre calcular el potencial de electrodo reversible usando el coeficiente de actividad gamma para distintas concentraciones, desde 0.001 hasta 1 mol por litro, y otro ejemplo aproximando el valor de este coeficiente a 1, es decir, sin tomar en cuenta la interacción iónica dentro de la solución, para comparar los resultados obtenidos y ver qué tanto difieren entre un caso y otro. Finalmente y para terminar, mencionar que este potencial de electrodo reversible también tiene un efecto en la densidad de corriente mínima que se requiere para depositar los átomos de metal en la superficie de recubrimiento del cátodo, un fenómeno debido a la cinética atómica del mecanismo mismo de deposición, pero ese será un tema del que hablaremos en el video próximo. Por lo pronto nos despedimos y le agradecemos llegar hasta aquí, suscribirse para no perderse más artículos futuros e igualmente lo invitamos a visitar nuestro sitio www.inistec.com.mx en donde podrá visitar nuestro blog con más información relativa a esta actividad de la galvanoplastia, así como conocer nuestra oferta de rectificadores de corriente directa. Hasta pronto. ¡Gracias!